El teatro siempre es una manera de expresión, una manera de arte realmente, pero tener a nuestros invitados, por supuesto que también es... No me puedes decir que yo pensé que era un gato. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos a Mara, es una hembra, es un gato, cervar. ¿Es un gato? Cervar, a cervalings. Un gato salvaje. Cervar. Cervar, ¿qué es en inglés? A cervalings. A cervalings, ok. ¿Es un gato que muerde? Puede morder como todo y así. Bueno, entonces que se quede con ella allí, tranquilo, hasta qué tamaño crece ese gato. Bueno, en este momento tiene tres meses y pesa tres libras, va a llegar a coger de dos a tres pies y medio y va a llegar a pesar de ocho a cuarenta y dos libras. ¿Cuarenta y dos libras? Sí. Préstamelo. Ahora, este seguro que no es un gato... Bueno, yo prefiero que ella lo tenga, lo tengo, lo veo... Ay, qué precioso que está, qué lindo, cuando tenga cuarenta y dos libras ni me le pego. Bueno, pues... Entonces, ese es uno de los gatos que tiene las orejas más largas comparado al cuerpo y las piernas más largas de todos los felinos. Ya. Y... Este es el segundo gato más rápido. Más rápido. De la cheetah. Ya, ya. Este... Se encuentra en el... Claro. En África. No, pero la gente lo puede ver también en... Lo pueden ver en nuestro... En nuestro... Que hay que ir hasta África nos pone un poco más difícil, ¿no? Claro. Pero por eso hacemos lo que hacemos en la preservación. Claro, por la fundación. Por supuesto. Pero... Pero lo pueden ver en nuestro... Entre nuestro parque. Como pueden ver a Antoinette. A ver, Antoinette. Déjame ver a Antoinette, por favor. Mira, si tú puedes tener este. Cuando traen cosas chiquiticas, me gusta tanto. Realmente, porque las puedo tener. Cuéntame, este, ¿qué edad tiene? Antoinette tiene tres años. No, no, no. Vamos a dejar a Antoinette. ¿Dónde está? Lo voy a hacer en nuestra fundación. Pero Antoinette tiene tres años. Es un... Taps de cappuccino. Un cappuccino. Capuccino. Ok. Ok. Y le gusta la manzana, que es lo más grande del mundo. Se encuentran en las Amazonas de Sudamérica. En las junglas de Sudamérica. Van a llegar a vivir en castiverio de 45 a... A 50 años, dependiendo. Como su atención y su cuidado. Yo sé que van a llegar hasta lo último. En las selvas duran 20. ¿Por qué? Ustedes hacen un trabajo muy lindo, por supuesto. Y la gente puede llegar hasta allá. Y además la gente puede conocer especies que están en extinción. Como siempre le agradezco. Ellos no están en extinción. Están un poquito en peligro. Sí. Pero no están. Pero esta sí, ¿no? Pero ella está tampoco en un poquito en peligro. Un poquito en extinción. A mí me encanta como ellas se llevan con los animales. Se llevarían también con cualquiera de nuestros... Sí, ellas son sus entrenadoras. O si quiere, ella te puede hablar un poquitico de las cosas que ella hace. Pero tiene que ser en la próxima oportunidad porque la televisión sabe cómo es el tiempo. Pero tenemos que decirle a nuestra gente. Venga. A nuestra gente cómo puede llegar. Y por supuesto, dónde puede ver las especies. Si no, pueden llamar a Zoological Wildlife Foundation al teléfono 305-969-3696 o pueden ir a nuestra website cwfmiami.com y ahí pueden hacer una cita privada para ver todos nuestros animales exóticos. Muchísimas gracias. Voy a un mensaje muy importante. Usted se queda con nosotros. ¡Viva!